Esto lo cobraste. Señores, seguimos aquí a través de Oxígeno 102.5 para la radio en el Cibao, la gente que nos está escuchando en radio y la gente que nos está viendo por televisión, pues estamos en TV Éxito en el canal 51 o en cualquier sistema de cable por ahí y también estamos en el canal 70 en Claro TV. Espera lo que viene por ahí, señor. Espera lo que viene por ahí. Estamos preparando la casa. Estamos preparando la casa. ¡Oye! El animal, el criminal de Benz. ¡Qué burla! Estamos preparando la casa de la música urbana. Atentos. La música urbana tendrá nueva casa. Prepárate para lo que viene. Ah, y déjame decirles que no es que nos vamos a mudar de emisora ni nada por el estilo, porque ya me están preguntando. Una pregunta. Lo que son adelante es un cerrucho. Sí, también un martillo. Ok. Ok. No es que nos vamos a cambiar de emisora, no es que el programa sale del aire, nada de eso. Reitero, en el canal 70 de Claro TV están aconteciendo unos cambios y por ende estamos preparando la casa. Sí. ¿Qué es lo que tú dices? ¡Guau, guau, guau! Bien ahí, bien ahí. Mira, somos casi la familia de YouTube. Casi 100 mil. Bueno, vamos para 50, pero vamos para 100 mil ya. ¿Ya tienes la media? 50 mil suscriptores en YouTube ya, ¿eh? ¿La media? ¿Cuánto tenemos? Media placa. ¿Cuánto? 49 puntos y algo, ya. Ya en un par de horas ya somos 50 mil. Pero bien. Normal. Sí, sí. Normal. Estamos a mitad de algo. Sí. Normalito. Oye, a mitad de año de programa, o sea, cumplió seis meses ya el programa y tenemos ya 50 mil suscriptores, está bien ahí. Pero estamos bien. Está bien. Sí, pero cada seis meses son 50. Hay gente que tienen años. Sí, y es tan difícil. No dejan una brechita para no tirar ese veneno. Es tan difícil uno obligar a los oyentes a suscribirse al canal de YouTube de un medio. Porque en Instagram, recuerda que tenemos 90. Oye, te voy a explicar algo. Mira, el público de Facebook es uno. Sí. Las personas de Instagram son otros. Sí. Las personas de las radios son otras. El que te escuche en las radios es muy difícil que vaya para YouTube también. El que te vea la televisión no va a ir para YouTube porque vio el contenido. La gente de YouTube son otros. Personas como, por ejemplo, Chicho, que trabaja, que está hoy aquí, que no tienen la oportunidad de verlo en vivo. Ellos lo que hacen es que ven el contenido en YouTube. Exacto. Es un tiempo libre. A Juan David también por internet, por X videos. ¡Ey! Sí. Yo salgo al lado, en una página porno ahí. Sí. Por lo joder. Al lado de un artista. Por lo joder. Al lado de un artista ahí, en competencia estamos. ¿Cuál machuca más duro? Mira, para nosotros cerrar hoy con broche de oro. Hay una noticia que no se hizo viral, que dije que le iba a comentar hace unos días y no comentamos nada. Que es la salida de Fecho de Puro con los Puros Records. ¿Salió de dónde? O sea, ya no está Fecho. De Puro con los Puros, la compañía de Lolo J. De Lolo J. De Lolo J. Ni secreto. ¿Qué decía David? Que se tenía que borrar tatuajes entonces. No, no, espérate, espérate. Vamos a desarrollar. En realidad, en este momento, o sea, Fecho anunció hace unos días. La ruptura. Sí, que ya no está con los Puros Records, que es la compañía de Lolo J. Y secreto, que fueron los primeros que le dieron. La oportunidad. Sí, que le dieron el empuje, el empuje. Mira, él tiene tatuado Lolo J, que es lo que se refería a KB. Y tiene tatuado el nombre de secreto también. Creo que el de la compañía también. O sea, fue fuerte. Pero ahora, él publicó la compañía de él propia. Parece que él se va a autosostener musicalmente. Que se llama La Yaya Records. ¿Algo así? Sí, La Yaya Records, que es el nombre de... De la madre. De Yayanin, su mamá. Entonces, La Yaya Records se llama la nueva compañía de... Del Fecho. Que, por cierto, viene por ahí con un dembow picantísimo. Con Secchi Bicini. Mira, y es uno de los dembowceros de la nueva generación. Que viene siendo como un musicólogo. El tipo es dembowcero porque está en el ritmo. Pero los tipos te rapean encima de los instrumentales. Y lo más llamativo que yo veo a un artista es cuando tú no te pareces a nadie. O sea, si tú te pareces a alguien. Por ejemplo, el Super Kenny. Salió apareciéndose a Secreto. ¿Qué pasa? Cuando tú te pareces a alguien, tú tienes que pegar tres temas mínimos. Para que la gente diga, ah, ese es Super Kenny. Y te vaya viendo como artista. No es ofendiendo a Super Kenny. Es una realidad musical. Pero, a diferencia del Fecho, la gente desde que escuches a Spana. Tengo ganas. ¿Me entiendes? Desde que escuches a vos. Sabe que es diferente. Sabe que es el tipo. ¿Me entiendes? Entonces, él tiene esa cualidad. Lo que dice Brailin es la pregunta. Que no sabemos si Alex sabe. O si fue que se le acabó ya el contrato. Brailin decía si la ruptura se debió a algo ahí. Mira, en realidad lo que Fecho anunció. De que ya él tenía una nueva compañía. O sea, parece que hizo énfasis en eso. Buscando algo en sí. Y Fecho dice que todo quedó bien. Tú sabes que él le agradece mucho. E incluso, tú sabes que los temas que dieron a conocer a Fecho. Y que le dieron la pegada a Fecho. Fueron trabajados bajo Puros con los Puros Records. Que de hecho, estuve ahí. Y vi cómo Secretos se fajaba. O sea, cuando se grabó, por ejemplo. Que yo tengo lo mío. Que fue Fíctor y Lápiz Consciente. Y también Floyd Mayweather's Remix. Donde estaban muchísimos exponentes. Musicólogos y compañías. Sí. Secretos estuvo ahí el día completo. Y estuvo, no de que estaba ahí sentado viendo. Sino que... Para decirte, yo voy a estar Secretos recogiendo penca de coco. Y sacándolo por un lado. Para que tú veas. De los pocos artistas que firman muchachos. Y hacen eso. Porque tú sabes que muchos lo que hacen es hacer el daño. Firmarlo y guardarlo por ahí. Y seguir creando su propio proyecto. Muy encima del proyecto. Los mejores deseos para Fecho. Con su nueva compañía. Y esperemos que él sepa administrarse bien. Con lo que está recogiendo. Para que pueda seguir apuestando a él. Y elevando su carrera. Y ver ahora quién va a ir. Entonces, dale la mano. Porque si está haciendo su compañía. Se supone que tiene la mentalidad. De hacer lo mismo que hicieron con él. Sí. Y que entre personas al proyecto. Exacto. Que puedan sumarle. Que puedan sumarle. No di que porque Ale es para mío. Y Ale va a estar ahí. Sin hacerme nada. No. Meta gente que de verdad quiera trabajar en el proyecto. Para una inversión futura. No personas que porque le van a dar 1500. Por el par y tenga trajetivo. Meta personas que tengan visión. Que tengan visión en el proyecto. Porque tú no puedes ser artista. Y también ser manager. Ser manager. Coger llamadas. ¿Me entiendes? Todo eso tiene que tener una persona que lo haga realmente. El equipo de trabajo. Bueno y yo creo que ya nosotros resolvimos hoy. Y le dimos el contenido que las personas buscan. Brailin. ¿Quién pincha el viernes? Que te vi viendo como un pincheo. No sé. Pero tengo un estreno que.